Yo le quiero invitar a que usted busque en su Biblia, en San Marcos, capítulo 2, San Marcos, el capítulo 2, verso 2 en adelante. Mientras usted lo busca, te cuento algo, hace muchísimos años, en un pueblito de Costa Rica, en Centroamérica, había un par de niños saliendo de su reunión dominical, la que acostumbraban asistir los domingos. Eran fieles asistentes a su iglesia, asistían los domingos en la mañana. Una de esas mañanas, cuando ellos salen, se encuentran a dos chicas cantando cantos cristianos en el parque. No sabía él quiénes eran, pero la música y lo que cantaban, les capturó la atención, se acercaron. Aquello fue lo que alguien diría una cita divina. El mensaje, la palabra, la pasión que tenían al compartir, del amor de Dios, les cautivó. Les contaban una historia acerca de una mujer que tenía 10 monedas perdidas, o 10 monedas ahorradas, y una noche contando, se da cuenta que le falta una, y entonces, revolcando la casa entera, no paró hasta conseguir encontrar la bendita moneda. Les contó otra historia acerca de un pastor de ovejas en el desierto, que contando en la noche las 100 que tenía, se da cuenta que faltándole una, tiene que dejarla a las 99, ahí en el lugar donde las guardaban, y salió por el desierto enfrentando peligros, frío, amenazas para lograr encontrar esa oveja que se le perdió. Y no regresó hasta no haberla encontrado, y cuando la encuentra hace fiesta. Y aquel mensaje caló profundo, hondo, especialmente en el corazón de dos niños, que vienen de un hogar en donde hay violencia, hay alcoholismo, hay rechazo, rechazo, mucho rechazo. Aquella noche cuando este chico está tratando de conciliar el sueño, y comienza a luchar con el miedo a la noche, se recuerda el mensaje de esta mujer, y entonces, buscando una tarjeta que le habían regalado, la mira, recuerda el mensaje, y trata de consolarse recordando aquel mensaje, y dándole vuelta a la tarjeta, se lee un mensaje en tres palabras que le cambia la vida, Dios te ama. Fueron tres palabras sencillas, pero directo al corazón. Aquello provocó una experiencia con Dios en su vida, un hambre de Dios que no sabía que tenía. Le hizo caer dormido profundamente esa noche, tranquilo, y la noche que siguió, y la que siguió, y la que siguió. El domingo no podía aguantarse las ganas de poder mirar a esas amigas nuevas que tenía, y saliendo al playground del parque, se las encuentra otra vez. Había menos niños. Los líderes de la iglesia habían dicho, hay unas señoras hablando de cosas de Dios, pero no vienen a esta iglesia, por lo tanto, papás, ustedes tengan cuidado, son unos locos que andan por ahí. Y entonces, los papás rápidos se llevaron a sus niños, pero como nosotros íbamos solos, nos dejaron allí. Y escuchando el mensaje otra vez, mi hermana y yo doblamos las rodillas, y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Mamá, dos horas después, le abrió su corazón al Señor, y durante las dos siguientes semanas descubrimos dos cosas. Descubrimos la Biblia, porque aunque la teníamos ahí en casa, nunca la habíamos leído, y comenzamos a leer los evangelios. Y nuestra vida, nuestra soledad, el odio, las cosas que guardábamos en el corazón, comenzaron a liberarse. Y la segunda cosa que descubrimos fue lo que es una comunidad cristiana. Yo nunca voy a olvidar lo que fue entrar a una comunidad cristiana la primera vez. Yo tengo nueve años nada más. La alegría era tan grande. Yo no sé si usted se llevó la experiencia así esta tarde, estoy seguro que sí, pero a esa gente cantaba simplemente con guitarras. Una iglesia de unas 60 personas quizás. El hombre, el pastor, predicaba con una pasión envidiable, un amor por Dios, que era como si tirara fuego por los ojos. Y me enamoré de la iglesia cristiana. Y aunque mis padres no asistieron por mucho tiempo, yo me tomaba un autobús y me iba todos los domingos y todos los miércoles en la noche para poder estar en esa reunión. Mis padres no pudieron sostenerme. Lo que provocó en mí fue una búsqueda de Dios tan grande que me cambió la vida. ¿Quién diría que aquellas dos chicas a quienes su profesor de seminario bíblico las había mandado a dar un curso de verano en el patio de una señora cristiana, cuando deciden cambiar el plan e irse a un parque, que se encontrarían con una persona que hoy le está compartiendo a usted el mensaje del Señor. Por los últimos casi 30 años he estado haciendo eso por todas partes de Latinoamérica. He visto a las personas venir a los pies del Señor en estadios, en iglesias, en auditorios, en la calle, en un restaurante. Donde quiera que he ido y comparto al Señor, me llevo el milagro de que lo que Babelit hizo conmigo, una chica nicaragüense, hoy se repite miles de veces y se multiplica. Es increíble pensar lo poderoso que es el día que nosotros salimos de nuestra comodidad y pensamos que es posible que haya una persona allá afuera a la que Dios le quiere cambiar la vida y lo único que está esperando es alguien que se interese lo suficiente como para salir de su programa, salir de su rutina diaria y decir yo necesito darle a alguien de lo mucho que yo tengo y que he recibido acá. Y el día que usted decida hacer eso, aquella ola de cambios va a ser impresionante. Es más, quizás nunca te des cuenta de hasta dónde va a llegar el cambio. La Biblia nos habla a nosotros de unos hombres que hicieron eso. Se nos dice en el Evangelio más tarde Jesús regresó a Capernaum y la noticia de que estaba en casa se esparció rápidamente y pronto la gente llenó tanto la casa que no quedó sitio para nadie más, ni siquiera frente a la puerta y él predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres llevando un paralítico. Como no pudieron pasar entre la multitud para llegar a Jesús, subieron a la azotea, hicieron una abertura en el techo, exactamente encima de donde estaba Jesús. Qué tremenda esta gente. Y yo quiero, bueno, termino ahí y entre los cuatro bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Bueno, una cosa es, una cosa es pensar en que estos cuatro hombres decidieron ir a la cruzada de Jesús, a una cruzada evangelística con el rabino que estaba levantando polvo espiritualmente en Israel. Una cosa es que estos cuatro hombres hubieran dicho vamos a la cruzada para recibir bendición. Así como muchos cristianos lo hacen, ¿no? Una cosa es eso y es bueno, ¿no? Usted viene a la iglesia, yo lo felicito porque usted está aquí, algunos vienen todos los domingos, otros vienen de vez en cuando, pero el punto es usted hace el esfuerzo para poner a Dios en un lugar en su vida, ¿no? Eso es loable, es importante. Hace muchos años, sin embargo, yo recuerdo que dirigí con mi banda en Costa Rica una cruzada donde 50 mil personas se reunieron en un estadio. Había un predicador invitado que venía de Estados Unidos, todo el mundo esperaba conocerlo, por supuesto, lo habíamos visto por televisión muchas veces, todo el mundo quería estar allí, ¿no? Y la reunión fue espectacular, la verdad, la música fue increíble, la producción fue como pocas veces uno ha visto algo así y cuando ese hombre compartió la palabra e hizo el llamado, yo estoy ahí al frente porque tengo que cantar una canción antes de que él pase a orar por las personas y ¿a quiénes creen ustedes que yo vi corriendo hacia el frente? A todos mis amigotes de la iglesia y él aclaró muchísimo, él dijo quiero que si usted necesita encontrarse con el Señor y nunca lo ha hecho y usted quiere orar para que Dios cambie su vida, venga aquí al frente, ahí estaban todo el montón de evangélicos al frente, claro, no había, no había teléfonos celulares, entonces la gente no estaría como está a veces en las reuniones así levantando la mano para orar supuestamente y grabando el predicador y la música o el concierto, no había eso, no habían celulares, algunas cuantas personas tenían esos ladrillos así enormes, usted sabe que había en esa época, no es que esté hablando tan atrás, pero bueno, algunos de esos primeros celulares, Motorola, impresionantes, pero nadie tenía celulares sin embargo ahí están todos mis amigos y yo estoy mirando aquí, yo estoy diciendo ¿qué están haciendo ustedes aquí? Deberían abrirle espacio a esas personas que realmente necesitan venir al frente, pero bueno, es que la verdad es que a veces los cristianos somos así, estamos bien llenos pero queremos que nos llenen la panza todavía y ahí estamos, yo no sé, yo necesito más, yo quiero más y yo siento que no crezco y entonces ahí andan buscando por aquí, por allá y saltando de una iglesia a otra y yendo a conferencias, en fin, porque como que no nos saciamos, como que no hemos entendido lo que tenemos por dentro, que tenemos a un Dios que nos ha cambiado la vida y que quizás lo que Él quiere el día de hoy para que usted crezca no es que usted se llene la panza espiritual más, es que usted le dé comer a los que no tienen todavía. Yo me quedé escuchándolos aplaudir para cambiar para cambiar la idea mejor y bajarle el tono porque no estoy regañando a nadie, solamente le quiero hacer pensar porque yo tengo que pensar en mí también, yo tengo una vida tan ocupada, yo soy una persona que canto, que grabo discos, que viajo, que doy conferencias, todo mi mundo fácilmente puede estar enfocado en una iglesia, estar aquí y luego estar en conferencias durante todo el año pero tengo que pensar de vez en cuando estaré yo haciendo realmente lo que alguien hizo por mí alguna vez, estaré saliendo de mi comodidad para pensar en una persona que como yo necesitaba desesperadamente que alguien me hablara y que lo único que yo esperaba era la oportunidad que alguien me podía dar porque le digo una cosa, vuelvo al tema, si usted piensa en las cosas que usted como cristiano necesita y le falta y quiere aprender no terminamos esta tarde de describirlas todas, no se trata de que usted esté tan lleno y tan perfecto y tan completo y tan listo que ya no necesite más y entonces vaya a darle a otras personas, se necesita que en el proceso en que usted crece y se alimenta usted vaya y piense en una persona antes de correr a la cruzada solito, antes de venir a un servicio solo, piense en una persona como los cuatro hombres decidieron ir por su amigo, ahora eso es loable pero pensar llevar en la época a una persona a cierta distancia donde no hay autobuses ni Uber ni mucho menos y sobre todo pensando en una persona que es parapléjica que les requería a ellos armarse una camilla, no existían las camillas había que armarlas y entonces armar una camilla tirarse a ese tipo al hombro y entre cuatro llegar hasta la casa ahora si se hubiesen topado ya eso es bastante pero si se hubiesen topado con los sugieres de ley pues hubiera sido otra onda la gente sonriéndolos con un cartel bienvenido a la esperanza y bienvenido que se yo y Dios te ama y cuantas cosas le decimos a la gente cuando venimos acá pero es que ahí estaba la casa repleta no había por donde entrarle ni siquiera al frente por la puerta quiero que ustedes se los imaginen ahí buscándole cómo hacemos y ya los tipos sudando diciendo es que el tipo puede estar mal físicamente pero pesa todavía lo alimentan bien a este tremendo y después de un rato de darle la vuelta y calcular la cosa y decir pues que ya no podemos con esto y queremos que tenga él por lo menos la posibilidad y ese es mi punto nos encantaría ver a Jesús pero sería mejor si por lo menos él lo puede ver porque si lo que nos dicen es cierto y Jesús es quien dicen que es no sabemos que pueda pasar si Jesús ve a este hombre y entonces uno de ellos que es medio atrevido así como primo de Pedro que se yo dice ay ya yo sé que podemos hacer que hacemos no pues subámonos al techo y que va dicho techo y ya está el tipo poniendo la escalera que se encontró y comienza a subir usted pásenmelo acá y agárrenlo así cuidado se nos va de cabeza porque imagínate como terminamos lo trajimos paralítico y tenemos que enterrarlo aquí mismo o sea es una cosa terrible pero lo que yo pienso es usted podría pensar todos los peros usted podría pensar todos los obstáculos pero cuando hay amor porque las personas conozcan de Dios usted hace lo que sea hasta se pone de necio y se arriesga con tal de que una persona pueda ver a Jesús y ser cambiado por él es la verdad usted se la juega y ahí estamos nosotros muchas veces diciendo ay no que van a decir le vuelvo a llamar van a decir que necio esta persona va necia a veces como se ha sentido alguno de ustedes cuando le tocan la puerta por tercera vez un fin de semana uno de esos señores que andan vendiendo andan regalando por ahí tratados y diciendo que le quieren hablar usted sabe de lo que estoy hablando ay Dios mío yo me acuerdo un fin de semana que eso nos pasó como tres veces y la última vez que pasa mi perro comienza a ladrar porque hay una persona en la puerta nosotros estamos diciendo no podemos sabemos lo que va a pasar esas personas no paran y entonces mi perro nos delató con eso se lo digo todo porque estábamos bien así escondiditos en la cocina y mi perro se va a ladrar así en la puerta y luego viene y se nos quedan mirando así como ¿qué pasa con ustedes? ¿ustedes no van a abrir la puerta o qué? es que tuvimos que ir a abrir la puerta y tener que pasar por ahí mira nosotros somos pastores tranquilos vayan a hablarle a otra persona del Señor en fin uno se pone a pensar mil cosas se va a cansar se va a aburrir le voy a caer mal quizás estoy presionando mucho mejor voy a dejar que el tiempo pase y esa persona tiene mucha necesidad pero yo tampoco quiero molestar y además yo tengo muchas cosas que hacer los tipos se metieron en una grande y subieron esa escalera y agarre agárralo del brazo y sosténgalo y mi hijo cuidamelo deja caer y ahí va para arriba y llegan arriba los cuatro lo que hay de techo no es zinc son quizás cañas de bambú y un poco de paja y quizás un poco de cemento ojalá barro seco pero es evidente que supieron encontrar donde exactamente estaba Jesús ese tipo de techo que no es perfectamente sellado y entonces por ahí el tipo se hizo el trabajo de buscar exactamente donde estaba el Señor y que creen que hizo es el tipo era carpintero dijo siempre hay que andar preparado y fun y a romper un hoyo ahí en el techo y darle y Jesús predicando y la paja cayendo y le dije ¿qué pasó aquí? y la gente diciendo que barbaridad que falta el respeto si ya estamos casi en el llamado y ¿cómo puede decir? que la gente no tenga respeto que el maestro está hablando y esos tipos dijeron no nos importa lo que nadie piense porque nosotros tenemos que romper el techo que sea con tal de llegar a Jesús y ahí va para abajo abrieron el techo y bajaron al hombre y lo dejaron allí yo me detengo un momento allí a pensar porque la meta la lograron lo que pase de ahí en adelante no es cosa de nadie usted no puede hacer nada usted no puede obligar a nadie usted puede llevar a las personas a tener por lo menos la posibilidad de escuchar aunque sea una vez la noticia del amor de Dios y después usted no puede hacer nada y ahí está Jesús quizás interrumpiendo su mensaje que le estaba quedando muy bueno para ver a un paralítico que está allí no sabe cómo llegó ahí la escritura dice que Jesús simplemente ve ve la fe de ellos a mí me tocó profundamente eso leerlo en el evangelio léelo usted la fe se puede ver usted puede decir yo tengo mucha fe pero si usted tiene fe usted hace algo para mostrar esa fe usted puede decir yo estoy muy lleno de Dios pero si usted no ama a su prójimo no sé de qué está lleno usted porque cuando usted está lleno de amor y está lleno de Dios se demuestra se ve se acciona se hace algo si Cristo está en el corazón de nosotros la forma de caminar la forma de hablar la forma de tomar decisiones es distinto y la fe se puede ver y Jesús detiene su mensaje diciendo viendo la fe de ellos pero ni siquiera se mencionan los nombres de esos tipos yo no sé si yo hubiera sido parte del plan hubiera dicho Señor me aguanté las ganas de estar al frente tuyo que pude haberlo estado pero por lo menos me hubieran mencionado el nombre hombre que barbaridad tanto esfuerzo para que ni siquiera me lo pongan en el evangelio mi nombrecito no no les importaba no les importaba es que uno para ser cristiano y para hacer lo que hay que hacer en este mundo déjeme ponérselas así yo asumo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya hemos tenido un encuentro con Jesucristo de lo contrario no estaríamos acá no bueno eso quiere decir que usted y yo según la palabra de Dios vamos para el cielo un día gracias a Dios usted dice si amén pero no nos adelantemos yo quiero ver a Jesús pero no todavía está bien eso lo puedo entender pero voy a ir a un punto y es ¿por qué cree usted que después de usted conocer a Jesús todavía está aquí? hay dos razones que le doy rápido uno que usted le sirva a Él ese es sencillo que usted le sirva a Él gracias esa es la razón si no rapidito nos diría mi hijo venga para acá que yo tengo planes para usted y tengo mucho espacio para usted y una casa hermosa y todo y fun pero no Jesús dice vamos a dejarlo un rato más ¿por qué? porque el reino de los cielos quiere extenderse y es a través de usted y mire y claro la verdad la verdad es que todos los que estamos aquí sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y por eso Él vino a nuestras vidas pero cuando vemos la necesidad del mundo siempre decimos ay Señor voy a orar por eso ay Señor manda a alguien y Dios dice entonces para qué lo deje yo a usted ahí si usted fue el que vio la necesidad entonces para qué quien más que yo envía a otra persona si eres tú el que conoce a ese vecino quien más va a ir si eres tú el que conoce a ese compañero de universidad quien más a quien más a quien pongo Dios no va a mandar a Gabriel ni va a mandar a sus ángeles cuando lo tiene a usted sentadote en esa oficina haga una diferencia en esa oficina en el nombre del Señor o sea digo yo yo no lo estoy regañando dígale a quien está a su lado no, no se están regañando no, no, no ok no lo agarre no lo agarre mala onda ok pero hay una razón porque usted está en el vecindario donde usted está en el complejo de apartamentos donde usted está con los amigos con los que usted está con la gente que usted se topa a veces en un autobús en el taxi en un aeropuerto los compañeros en tu universidad por alguna razón por alguna razón están posicionados por Dios no por casualidad están allí porque necesitan escuchar algo que solo tú les puedes decir y yo estoy aquí para bendecir a estos hombres que hicieron ese trabajo pero estoy aquí para retarlo a usted y retarme a mí a que hagamos lo mismo hay muchos techos que romper allá afuera no me malinterprete no es romper cabezas es romper techos es romper obstáculos es hacer el esfuerzo de salir de mi comodidad para llegarle a otra persona y ver el milagro de que Jesucristo sea Señor y Salvador de su vida también quien dice sí a eso no hay techos espirituales que romper son vendas que están en la mente de las personas San Pablo decía que el enemigo de su alma el diablo tiene oscurecido el entendimiento de las personas para que no puedan creer y por eso nos dice la palabra si algunos no entienden nuestro evangelio son aquellos que están perdidos pues el Dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos Cristo es la imagen de Dios y nos está diciendo una realidad hay que romper algo a nivel espiritual y saben cómo se rompe con la oración hay que orar primero y yo le quiero retar a usted a que esta semana ponga en una lista en alguna parte una o dos personas por las cuales usted comience a orar y decir Señor yo quiero pedirte que tú rompas las vendas que le impiden a muchas personas que yo conozco abrirse para recibir esa luz increíble y maravillosa del evangelio pero hay que orar ¿no? hay otro tipo de techos que son techos intelectuales formas de pensar que las personas tienen que les impiden que los bloquean que no quieren San Pablo dice para destruir tenemos armas espirituales para destruir las fortalezas del mal para hacerlo no empleamos armas humanas no andamos ahí con biblias como esta que podrían romperle la nuca a alguien no, no, no no andamos con armas humanas sino las armas del poder de Dios como la oración así podremos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretendía interponerse para que el hombre conozca a Dios de esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo ¿alguien me está siguiendo acá? es necesario orar por su familia es necesario que ore por su esposo es necesario que ore por sus hijos Dios le conceda a usted que se rompan esas tinieblas y que la luz pueda entrar pero también hay otra cosa que podemos hacer cuando hay techos que romper intelectuales hay que plantearnos conversaciones hay que sentarnos a conversar con las personas porque sólo cuando nosotros conversamos con las personas podemos confrontar escuchar formas de pensar que les están impidiendo acercarse a Dios San Pablo le decía a Timoteo a un siervo del Señor no le conviene reñir sino ser amable y paciente con todos debe corregir con mansedumbre a los que se oponen con la esperanza de que Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad de esa manera volviendo en sí escaparán de los lazos del diablo oigan eso escaparán de los lazos del diablo que los mantienen esclavizados y sujetos a su voluntad hay una verdad espiritual yo soy de aquellos muchachos que en la adolescencia en mi clase de religión recibí adoctrinamiento en una de las doctrinas sociales más antagónicas al cristianismo y yo no puedo creer que el líder espiritual que yo tuve en la secundaria tuviera la desfachatez de dejar de enseñarnos verdades espirituales para tratar de introducirnos a nosotros en una doctrina social que mata a los cristianos en el mundo y que los odia y eso fue lo que yo recibí y la mayoría de mis compañeros abrazaron esas formas de pensar yo tuve que pelear durante años claro aquí dice que no peleemos pero quiero decir yo tuve que confrontar ese tipo de cosas una y otra vez durante años en mi secundaria ¿por qué? porque mis compañeros abrazaron esas formas de pensar hay formas de pensar hay países a donde yo voy donde la religión predominante le ha enseñado a las personas que cualquier opción de cristianismo que no sea la que ellos conciben viene del diablo y es una secta y cuando las personas nos oyen en la calle en ese país hablarles del amor de Dios de inmediato dicen no, no, yo no quiero saber nada de eso ¿por qué? porque hay una forma de pensamiento un argumento montado intelectual para oponerse al conocimiento de Dios ¿cómo se van a romper esas cosas si no hay alguien que se toma el tiempo de sentarse con alguien y explicarle y discutir saludablemente con esa persona ¿están aquí todavía? necesitamos gente que se tome el tiempo la Biblia dice que Felipe siendo un discípulo de Cristo se fue a buscar a un amigo de él se tomó el tiempo de ir a buscar a un amigo de él que se llamaba Natanael y lo encontró le dijo que encontramos al Mesías tienes que venir a verlo y le contestó Natanael ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ya me acabas de decir que es el hijo de José y Nazaret solo chusma sale de Nazaret tenía un bloqueo mental un prejuicio ¿y qué hizo Felipe? me encanta ve ven y te convencerás te hago la invitación prueba tú mismo quién es Jesús y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo aquí viene un verdadero israelita en el que no hay engaño Natanael le preguntó ¿de dónde me conoces? y Jesús le dice y aquí es donde se llevó el bombazo es un martillazo pero es un martillazo de amor esto es lo que Natanael no se esperaba él dice ay es una nueva religión o es un rabino por ahí es un rabino de Nazaret no es ni educado ese tipo no debe saber ni de lo que está hablando pero cuando se topa con Jesús se topa con la parte sobrenatural cuando Jesús le dice te conozco cuando estaba sentado debajo de la higuera y el tipo dice ¿qué? yo no sé lo que habrá estado pensando este muchacho pero suficiente para que diga tú sabías lo que yo estaba diciendo ahí debajo de la higuera y le gritó al final maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey yo termino con esto hay gente que tiene techos emocionales techos que lo bloquean para recibir a Dios se aíslan se vuelven apáticos ¿por qué? porque han tenido malas experiencias con gente que se llama cristiana y son cristinos en realidad sí gente hay de todo gente que va a iglesias que lleva biblias que habla muy bonito pero cuando uno se acerca lo suficiente uno se da cuenta más a salvo está a veces uno en un bar que en ciertos lugares o por lo menos la gente dice eso y entonces se vuelven reacios tienen bloqueos emocionales conocieron a un vecino que les quedó debiendo dinero e iba a la iglesia el tipo dice no con eso no me meto pero ni con amigos así ¿para qué quiero enemigos? gente que estuvo en una iglesia donde se abusó de ella se le manipuló se le obligó a hacer cosas que no quería dice yo no quiero ir a una iglesia no me interesa esas cosas no me interesan son para otras personas hay bloqueos emocionales en las personas y lo único que puede romper ese bloqueo es que alguien genuino como Felipe le diga tú quieres conocer a Jesús acércate solo hace falta que alguien honesto con buen corazón que conoce Dios se les acerque pase tiempo con ellos y les ofrezca una amistad sincera para que esos bloqueos comiencen a bajar y se den cuenta como lo han dicho algunas personas no he conocido en toda mi vida a un cristiano como tú de haberlo conocido antes como lo dijo un hombre de negocios a un amigo mío llorando de haber conocido a alguien como tú hace unos años mi vida hubiese cambiado no hubiese tenido que pasar por donde pasé el punto es usted puede ser amigo de una persona usted puede mostrar interés usted puede pasar tiempo usted puede acompañarlos en un momento difícil y usted no sabe lo que Dios va a hacer rompiendo techos emocionales para que Jesús entre a la vida de esas personas alguien recibe esa palabra en esta tarde bendigo a Dios la Biblia dice que San Pablo se convierte siendo Saulo de Tarso yendo a perseguir cristianos Jesús se le aparece en el camino de Damasco lo manda al piso y le dice yo soy Jesús al que tú persigues queda ciego por tres días lo llevan a la casa de alguien se queda allí en tres días el tipo no hace nada no sabe qué hacer son tres días para revolcar en su mente de Rabino todas las razones por las cuales él no podía creer en Jesús y no quería creer en Jesús pero ahora ha experimentado el poder de Dios ese es el punto es que muchos de nosotros podemos decir A o B pero cuando experimentamos la presencia de Dios y el poder de Dios operando en la vida de nosotros no hay argumento que valga no hay argumento que valga y eso es lo que tenemos usted y yo que pedirle a Dios ser nosotros instrumentos para que esto pase y ahí se queda San Pablo o Saulo tres días en una casa sin hacer nada no hubiese pasado de allí de no ser porque Dios llama a Ananías Ananías es un buen hombre y el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice Saulo de Tarso se convirtió el tipo de dice no se puede convertir pero ni siendo Jesús bajando del cielo no es que bajé del cielo y le hablé y ahí está que no sabe ni qué hacer con su vida y necesito alguien que vaya por mí a mostrarle este camino y bendito sea Dios que Ananías valiente se va toca la puerta entra le pone las manos encima y le dice yo soy Ananías soy un siervo del Señor y aquí vengo porque Jesucristo me dice que tú necesitas conocer este camino mejor orando por él se le caen las escamas de los ojos recibe su sanidad y a partir de allí el hombre que se levanta es lleno del Espíritu Santo y se convierte en el apóstol de los gentiles porque hubo alguien que se tomó el tiempo de obedecer a Dios y decir no fuimos llamados a estar llenando altares los que ya estamos llenos fuimos llamados a ir a buscar a aquellos que no tienen esperanza menos que alguien haga algo por ellos termino con esto estaba una tarde de adolescente ya cristiano asistiendo a una iglesia había sido parte de un grupo de jóvenes por muchos años teníamos una líder muy llena del Señor a la que yo admiraba que después de guiarnos como por un año en las cosas de Dios se desaparece estoy pensando mucho en esa persona pero no sabemos nada de ella no entiendo porque ella no es la líder de jóvenes más y una tarde mientras yo estoy orando teniendo mi tiempo con Dios el Espíritu Santo me habló y me dijo ora por fulanita y oré por ella le dije Señor sí bendísela ayúdala no sé qué ha sido de ella y me dice búscala y yo buscarla yo para qué soy muy jovencito soy hasta menor que ella qué es lo que pasa con ella y yo me dice ella necesita de uno alguien que la busque y orando y no pudiendo resistir la idea le digo Señor pues yo no sé ni dónde vive pues busca la dirección cuál es el problema y llamé a dos, tres personas conseguí la dirección y me fui con mi miedo y todo tomé dos autobuses llegué a la dirección que me dieron y cuando abren la puerta la persona que abre la puerta es casi irreconocible para mí era una mujer en el pasado hermosa llena de vida joven encuentro a una mujer demacrada completamente enferma gris se sorprende se echa para atrás y me dice qué haces tú aquí y le digo así de jovencito yo dije el Señor me mandó a mí nunca me ha pasado esto pero el Señor me mandó y ella se queda así con los ojos cuadrados y me dice mira de no ser el Señor yo sabría que tú no podrías venir acá pasa me ofreció un té se sienta me ofrece unas galletas que nunca se le niegan a nadie y y me dice dejémonos de cuentos yo se me atravesaron se me atravesaron las galletas dejémonos de cuento tú no estarías aquí de no ser porque Dios me quiere decir algo qué me manda decir el Señor y ahí fue que se me atravesaron las galletas y me quedé así frío y le dije el Señor me dijo que te diga tu corazón no es más mío tu corazón le pertenece a otro y seguido le dijo arrepiéntete y yo lo dije temblando porque esta mujer me va a matar era una líder tremenda fuerte y rompe a llorar cuando yo le digo eso y me dice me fui de la iglesia porque me involucré con un hombre casado y lo he amado más que lo que amé a Dios y yo sé que está mal pero hoy cuando tú tocaste la puerta justamente estaba yo intentando abortar el bebé que llevo adentro y solo porque tú viniste de parte de Dios sé lo que tengo que hacer ahora oré por ella la bendije volvió al Señor 20 años después yendo por cerca de la casa de mi hermano en una parte al norte de San José escuché caminando por la calle alguien que gritaba mi nombre y era ella me saludó me dio un gran abrazo me contó lo que era su vida en ese momento y luego de hablar un ratito conmigo me dijo siéntate aquí en la sala y espérame y salió del cuarto acompañada de una chica de 20 años hermosa como era ella a los 20 y me dijo esto fue lo que Dios hizo y salvó el día que tú le dijiste a Dios que sí tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando tú le dices a Dios aquí estoy díganme una cosa para qué estamos aquí señores estamos aquí para escuchar predicas estamos aquí para escuchar música estamos aquí para janguear con amigos como dicen los puertorriqueños no estamos aquí porque hay un mundo que está perdido y necesita esperanza y las únicas personas que pueden llevar ese mensaje son aquellos que se han encontrado con Jesús y saben que saben que saben que Él es verdad esos son ustedes ahora si usted me dice pastor pues yo estoy muy contento yo estoy feliz y la verdad que yo no tengo mucho tiempo pero gloria a Dios mire que lindo este lugar y mire que montón de gente sí bonito verdad pero estamos en una ciudad de casi 5 millones de personas y la mitad de esa ciudad son latinoamericanos que en su mayoría no conocen lo que es el amor de Dios ¿por qué? ¿por qué? no tomas un martillo y esta semana rompes el techo para que alguien conozca de Jesús Jesús dijo mirando al hombre hijo tus pecados te son perdonados y 5 minutos después le dijo levántate y regresa a casa y donde habían sido 4 hombres cargando una camilla regresaron 5 llenos de gozo y alegría por lo que Jesús había hecho póngase de pie y acompáñenme en esta oración y si alguien recibe esa palabra en esta tarde ¿por qué no levanta sus brazos a Dios y le dice Señor M aquí yo estoy dispuesto óigame ¿será posible que Dios nos dé el milagro? levante sus manos conmigo ¿será posible que Dios nos dé el milagro de que dejemos de ser hombres y mujeres que consumen cultos y servicios y prédicas y nos convertimos en discípulos de Cristo que estamos aquí para hacer una diferencia cuando salimos de este lugar levante sus manos y dígale Jesús aquí estoy yo recibo tu palabra yo recibo tu palabra yo sé por qué me encontraste cuando yo estaba perdido herido desecho me encontraste para darme una nueva vida Señor y yo te digo aquí estoy usa mis manos mi corazón mi voz mi tiempo hazme leer las oportunidades que me das todos los días en el banco en la universidad en el taller en donde quiera que esté Señor vuelve a encender el fuego del Espíritu Santo en el corazón de esta iglesia Señor para entender que estamos aquí para cambiar a Houston y naciones enteras danos fuerza danos poder en el Espíritu Santo para ser testigos y volvernos discípulos Señor yo creo por una iglesia que no deja de ser simple consumidora de cultos y se convierte Señor en gente que alcanza alcanza a la ciudad y alcanza aquellos que necesitan de ti y oro Señor que nos armes de gracia de compasión de misericordia Señor que en esta misma semana haya un despertar espiritual en medio de nosotros hay un despertar espiritual en nuestros hogares hay un despertar espiritual en oficinas hay un despertar espiritual porque alguien abre la boca y dice yo no voy a guardarme el tesoro que Dios me ha dado yo voy a compartir mi vida mi amistad con alguien que necesita de mi Señor antes de irnos si usted baja sus manos y cierra sus ojos yo no quiero dejarlo ir a usted sin darle la oportunidad de que usted le abra su corazón a Jesucristo porque no es por casualidad que usted esté hoy aquí no es por casualidad que un amigo lo trajo y quiero decirle que como había un paralítico que necesitaba un milagro completo de corazón y de cuerpo usted y yo si no tenemos a Cristo somos paralíticos en el corazón que necesitamos ser resucitados y eso solamente pasa cuando le abrimos nuestro corazón a Jesucristo y dejamos que Él realmente sea el Señor y Salvador de nuestras vidas Él dice que va a perdonar tus pecados Él dice que te va a dar una nueva vida Él dice que te va a liberar de esos viejos caminos Él te va a dar la oportunidad de que seas hijo de Él pero tienes que dar el paso de decirle Señor yo dejo atrás lo que tenga que dejar atrás cámbiame la vida si usted es una de esas personas le pido que levante su mano lo más alto que pueda quiero orar con usted es una oración de entrega me cambió la vida a mí se la ha cambiado a muchos se la va a cambiar a usted y usted que está levantando la mano dígale al Señor conmigo así Señor Jesús Señor Jesús yo creo en ti Señor creo que eres el Hijo de Dios y yo creo que no tengo salvación fuera de ti yo creo Señor que si tú no cambias mi vida hoy no sé que va a ser de mí pero estoy aquí porque tú me trajiste estoy aquí Señor porque creo en ti estoy aquí porque quieres ser mi Señor y te abro el corazón te lo rindo te rindo mi vida tú sabes que hay mucha porquería en mí Señor pero si tú entras tú me lavas con tu sangre Señor esa sangre que derramaste en la cruz y Señor me borrarás estos pecados Señor y me darás la oportunidad de ser un hijo tuyo Señor creo en ti te recibo te abrazo por favor recíbeme tú Señor y levántame de esta muerte espiritual donde estuve gracias Señor si usted hizo esa oración por la primera vez si usted nunca lo ha hecho yo quiero asegurarme de orar por usted antes de que se vaya salga rápido de su silla venga aquí al frente quiero antes de despedir a esta gente orar por usted si usted es una de esas personas quiero reforzar lo que Dios ha hecho en usted venga aquí al frente ese aplauso es para felicitarlo para que usted sepa que celebramos lo que Dios está haciendo en usted no se preocupen no vamos a hacer nada raro no lo voy a poner de cabeza ni nada debe ser suficientemente incómodo pasar al frente a un lugar de un lugar donde usted quizás nunca estuvo escuchar a una persona que usted ni conoce como yo yo me explico esto solamente porque usted sabe dentro suyo que el Espíritu Santo es real y le tocó el corazón y lo ama lo ama el Señor lo ama cada uno de ustedes los ama los ama los ama los ama como nadie podría amarte en este mundo y te quiere con Él te quiere cambiar la vida literalmente si tomas nota de esta fecha te comprometes a buscar a Dios con todo tu corazón este año de aquí a un año revisa lo que es tu vida y me vas a venir a decir si tu vida no ha cambiado porque Dios va a cambiar tu vida tus prioridades van a cambiar tu vida va a cambiar tu hogar va a cambiar por el poder de Dios danos ese año si no tienes una Biblia búscala y comienza a leerla el Evangelio de San Juan es espectacular para comenzar a leer la Biblia léela y habla con Dios como lo estamos haciendo hoy aquí último busca una comunidad cristiana donde puedas recibir la palabra de Dios que se predique que se hable la palabra de Dios si no tienes una más que bienvenido aquí oramos por ellos Señor bendigo a cada persona que está acá sus familias sus matrimonios su salud Señor Jesús eres maravilloso Señor que tu Espíritu Santo llene abrace levante fortalezca esta este corazón y esta alma que te dice con sinceridad soy tuyo ahora Señor soy tuyo lo que sea que hubo en el pasado se acaba Señor porque tú me lo prometes y a partir de hoy yo determino buscarte con toda mi alma y todo mi corazón Señor y te doy gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer amén un saludo que te doy gracias y te doy gracias por lo que estás haciendo y te doy gracias Gracias.